Buenas, en este vídeo quería anunciaros unas nuevas referencias que tenemos de la firma italiana Mafra Labo Cosmética. En primer lugar es el formato 4,5 litros de los productos Neve y Primus, la espuma de pre lavado neutra y la alcalina pero 100% segura frente a cualquier tipo de material, la única en el mercado que tiene una certificación en base a ello y después también del Kui de Tyler con protección y eliminación de cal, Labo Cosmética perfecta y el jabón de lavado de coche con protección, el Revita, con óxido de silicio. Un comentario respecto al Revita, estamos en verano, hace mucho calor, ahora mismo aquí dentro estoy a 32 grados, hace un color insoportable, entonces bueno, si nos planteamos la situación de que tenemos que lavar el coche, la pintura está un poco caliente, hace mucho calor, etcétera, ¿qué tenemos que hacer para utilizar el Revita? Pues lo mismo con la mayoría de productos que vamos a extender y va a pasar un tiempo hasta que lo aclaremos con agua a presión. Si hace más calor, pues hacemos por ejemplo un cuarto de coche, lo aclaramos con agua a presión, otro cuarto de coche, aclaramos con agua a presión o si es un coche muy pequeño, pues hacemos mitad, aclaramos la otra mitad y aclaramos, de ese modo no se nos secará el jabón en la pintura. Si lo usamos como os comentaba en el vídeo, en la presentación del Revita y el Semper, primero lavado con Semper o con el jabón que más os guste, concentrado, sin protección y después preparamos un litro, un litro y medio con Revita, lo pasamos rápidamente por el coche y aclaramos. Entonces, en ese momento, el segundo lavado con Revita, hacemos secciones tantas, o sea, más o menos en función de lo grande que sea el coche, lo importante es que no se nos seque sobre la pintura, ¿vale? Eso respecto al Revita. Y la otra novedad fue algo que en la visita a Milán vimos y nos gustó mucho y va a quitar muchos problemas a toda aquella gente que tenga miedo a hacer diluciones, ¿vale? Son botellas, estándar de alta y podemos seleccionar el color dentro del propio artículo, rojo, azul, verde. Y están graduadas, ¿vale? O calibradas, 1.20, 1.15, 1.10, 1.5, 1.3 y 1.1, ¿vale? Entonces, si queremos hacer una dilución de nuestros productos concentrados, pues ya sea, no sé, un limpiallantas, un desengrasante, etcétera, pues vamos a poder preparar la dilución y vamos a poder utilizar, pues por ejemplo, los Canyon, que los hay y los había dado de alta en formato medio litro, solo estaban dados de alta en formato un litro sin botella, ¿vale? Pues ya están disponibles también por separado los de medio litro para poder comprarlos junto a la botella de Mafra, ¿vale? Y de este modo, pues por ejemplo, si queremos hacer el Primus, una dilución para llantas, otra dilución para los bajos, etcétera, pues lo tenemos de una forma mucho más cómoda que tener que ir con la jarrita, con la jeringa, pues la probeta, la verdad es que hay gente que se lo ingenia, pues muy bien. La peculiaridad también es que incluso sin líquido, con los Canyon, pues la botella es estable, no se cae, ¿vale? Las otras botellas que tengo tienen la forma especial para repartir un poco más el peso, pero estas sin tener esa forma especial se aguantan bien erguidas sin caerse con líquido, pues todavía más evidentemente. Nada, son las novedades que he traído en este pedido de lavocosmética, es un pedido pequeño, reposición y nuevos formatos, mucha gente me habéis pedido nuevos formatos y de momento la lavocosmética ha considerado introducir en este formato 4,5 litros estas cuatro referencias, ¿vale? Venga, espero que os gusten las novedades, un abrazo chicos, hasta luego. Gracias. Gracias.